¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya saben que mi nombre es Warrior Season. Y pues bueno gente, hoy les voy a traer un nuevo video aquí al canal y pues vamos a hablar más sobre la Xbox Series X y la Xbox Series S. Y pues bueno, esta vez les traigo un tutorial de cómo activar los 120 FPS en los videojuegos, los cuales son compatibles ambas consolas que mencioné anteriormente. Y pues bueno, la lista es algo limitada. Si no sabes cuáles son compatibles de día de lanzamiento para estas consolas, obviamente ya pasaron algunos 2-3 días cuando suba este video. Entonces pues bueno, se los voy a mostrar de manera bastante sencilla. Pero antes de comenzar, obviamente estos 120 FPS tú no los puedes activar en un monitor de 60 Hz. Todos los monitores del mercado son de 60 Hz hasta las pandillas por así decirlo. Todas tienen esta frecuencia de la corriente alterna por la cual pasa por ellas. Entonces es como el estándar, pero obviamente ya hay monitores en el mercado y también televisiones que logran a más Hz. Tienen dentro un mini transformador, lo cual hace que cambie o se eleve la frecuencia del monitor como tal. Y pues bueno, la manera en cómo se activa, pues primero tienes que tener un monitor o una televisión de este tipo. ¿Qué televisiones son compatibles? Solamente televisiones que tienen 2.1. Si quieres jugar a 120 FPS solamente debes tener 2.1 en tu televisión. Pero el monitor es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque los monitores simplemente con que digan que ya son de 144 Hz, de 165 Hz, de 240 Hz o de 120 Hz que sería como el mínimo. Tú solamente que diga eso el monitor, así no tenga HDMI 2.1, así no tenga el HDMI 2.0 vas a poder correr 120 FPS en tu consola. Entonces, como les digo, no necesariamente es el 2.0, bueno digo 2.1 en monitores. En monitores, porque de hecho el monitor con el que yo juego a 120 FPS tiene HDMI 1.4, que la cual es una versión muy muy antigua. Entonces, para que lo sepa. En televisiones, por ejemplo, como la Sony, la Samsung, la LG, sí deben de tener los 120 Hz por medio del HDMI 2.1. Porque de otra manera no hay pantallas de 120 Hz que tengan entradas de otro tipo, así que solamente ahí se los dejo como un dato. Y pues bueno, a lo mejor tú ya tienes tu monitor, ¿no? Ya tienes un monitor. En este caso yo tengo el HP24X, lo pueden investigar en internet. Unos similares que vienen en el mercado es el 27X, el 25X y el 28X. Esos monitores van a 144 Hz a través de un puerto HDMI y también del puerto DisplayPort. Los que juegan en PC siempre usan el DisplayPort, al menos nosotros en consola vamos a utilizar el HDMI. Y pues bueno, vamos a empezar, como les digo, ya después de tanto narración ahí con un gameplay de fondo de algún videojuego. Que no me acuerdo qué les habré puesto. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar. Estamos como tal en la interfaz. Ya estamos en la interfaz y vamos a ver cómo se activa, ¿no? Para esto tienes que ir a tu configuración. Como les digo, a lo mejor ya tienes el monitor. Si no lo tienes, pues no se te va a activar esta opción. Vamos a irnos a configuración. Es bastante sencillo. Aquí en su perfil se van a configuración. En la configuración se van a general. Y en general se van a opciones de pantalla y televisión. Aquí podrán escoger la resolución. Si tienen una pantalla 4K los va a dejar usar 4K, 2K, 1080 y 720. Como yo estoy en un monitor 1080, también, vean, estoy en un monitor 1080, no 4K. Aquí está, ¿no? 1080 o 120 me deja. Pero acá abajo les va a salir una opción si su monitor es compatible. A mí no me sale porque estoy en un monitor de 60 Hz, lamentablemente. Pero, como les digo, ahorita en un momento voy a conectar el de 120 Hz para que puedan ver esta opción habilitada. Así que, pues bueno, vamos a continuar. Y bueno, gente, cambiamos un poco de toma porque, como recordarán, voy a activar los 120 Hz aquí en el monitor. Este ya es otro monitor con el que estaba grabando el Xbox. Disculpen que eso se vea negro. Es cosa del monitor. Se me descompuse y pues así se ve. También por eso ya quiero comprar uno nuevo. Y, como les digo, en configuración les va a salir, pero esta vez ya tengo conectado el Xbox directamente al monitor. Entonces, ya me deben activar los 120 Hz. Igual estábamos en general. Nos vamos a pantalla y televisión. Y aquí estarán viendo. Se actualiza a la tasa de actualización. Y aquí ustedes escogen los 120 Hz. Vale, se va a apagar un ratito. Y dice, ¿quieres mantener esto? Sí. En el menú no van a ver nada de 120. La verdad, o sea, aquí en la interfaz no ven nada 120. Pero, pues bueno, vamos a empezar un juego que sí lo corra. Bien, gente, ya nos cargó el videojuego. Dejen, les cojo mi perfil. Esta no es una guía de cómo iniciar Gears a 120. Así que, yo creo que les voy a traer un video más aparte para que sea algo más específico, ¿no? Ahorita solamente vamos a ver cómo corren. De hecho, creo que ya los tengo activados. O por lo menos van a ver la opción, ¿no? Para que vean que sí, de verdad, corre. Yo ya los estuve probando y la verdad, gente, se ven súper increíbles. Mi monitor, como verán, en esta parte se ve oscuro porque se descompuso. Entonces, no es como que disfrute los 120 FPS como debería. Pero al menos se puede ver el ejemplo completo, ¿no? Para ver si tenemos los 120 FPS. Tenemos que irnos acá. No lo recuerdo bien, creo que era en video. Aquí está, ya los tengo activos. Entonces, ya los tengo activos. Nos vamos a... Vamos a una rápida. Se puede correr a 120 en cualquier tipo de partida. Vamos a jugar un dedo por equipos. Con bots o algo, nada más es para mostrarles. Y, pues, bueno, aquí va a haber un corte, yo creo. Y vamos a regresar cuando ya esté jugando como tal. Bien, ya va a empezar la partida. Y, en teoría, ya estoy jugando a 120 FPS. Si se siente lo dobleo, la verdad. Como les digo, ustedes no los podrán notar. Pero, este... Créanme, créanme que ya están activados. No sé si a lo mejor en el wallbone se note. Pero, de verdad, que se nota, ¿eh? Se siente. Y, como tal, también los FPS son una ventaja para aquellas personas que, pues, bueno, juegan competitivamente algún videojuego de este tipo. A la madre, me mataron. No lo pude matar a él. Entonces, como ven, o sea, de verdad, corre. Como les digo, ustedes no lo verán, pero, en serio, gente. Yo lo estoy viendo alucinante. Y es que mi monitor es de 1.4 de HDMI. Ni siquiera es 2.0. Ni siquiera es 2.1 como lo recomienda este Xbox. Entonces, como verán, corre súper, súper bien. Así que, pues, bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Síganme todos los videos. Sabes que dejaré al final de este video aquí abajo en la descripción. Comenten, pregunten. A lo mejor les voy a traer uno solamente para activarlo en Gears of War. Muy rapidito, así, a lo mejor, unos 3 minutitos de video. Este es muy explicativo porque hay mucha gente que piensa que en su monitor de 60 Hz va a poder correr 120. Esto es, obviamente, totalmente falso. Y si alguien les dice eso, pues, está en lo incorrecto, obviamente, ¿no? La cantidad de Hz siempre van amarradas de los FPS. Entonces, si tú quieres correr 144 FPS, pues, necesitas un monitor de 144 Hz. Si tú quieres correr 240 FPS, pues, necesitas un monitor de 144 Hz. También les voy a traer una guía de qué monitores recomiendo yo para que disfruten su nueva Xbox Series X. Si es que van a jugar Gears, si van a jugar Ori, si van a jugar Rainbow Six. El Call of Duty Cold War también está disponible a 120 FPS. Así que, pues, bueno, gente, espero les haya gustado. Ya saben que mi nombre es César. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. ¡Gracias! Como es César. César.